La reparación de la parte exterior del Palacio Nacional de la Cultura se inició hoy con la evaluación y limpieza de las fachaletas, lo cual servirá para determinar las condiciones de la infraestructura, explicó José Luis Chea, ministro de Cultura y Deportes, quien participó del arranque de las labores. A decir del funcionario, en este proyecto participan no menos de 150 personas. Chea comentó que en el remozamiento serán invertidos 40 millones de quetzales, 23 millones en una primera fase, a ejecutarse este año. Del total de la inversión 10 millones erogará la cartera, mientras el resto se financiará con un aumento presupuestario que se requerirá al Ministerio de Finanzas Públicas. Es una fase más pública de nuestro Palacio Nacional, que es la fachada sur. Nos llevó varios meses de planificación, de trabajo arduo, sobre todo de los arquitectos, pero estamos listos, o sea que hoy es un día muy lindo, muy especial y comenzamos con la primera fase de la obra de la fachada sur. Como ustedes podrán ver, son tres torriones, dos torriones laterales y un torrero central y estas dos áreas centrales que nosotros les decimos las golondrineras, esta primera fase va a ser para limpiarlo, ver en qué estado está y de ahí ya comenzar a restaurarlo. En esto nosotros ahorita pusimos de nuestro presupuesto 10 millones de quetzales y esperamos que el Ministerio de Finanzas nos salda de 13 millones de quetzales para terminar este año lo que tenemos programado. Esta fachada sur y de ahí vamos a ir, si es la fachada este o este. Gracias.